La que grabaste tú, la que grabaste con los señas pues ¿Quieres otro nuevo? No fue tremendo lastimarte pero debí confesar Que el asunto se ha apagado la chispa ¿Para qué volcáis a la artilla? ¿Quieres tu amor? Cuando siento que en tus manos me cañen Sabrucharte un saburrido y el sufrido mucho más Y hasta el tiempo atractivo es lo que encuentro No sé lo que no es la verdad En la intimidad la camina no pudo en los ojos La camina no pudo en los ojos La rutina se ha apagado Y en la intimidad no es el asalto cuando la pasión ¿Para qué continuar? Si lo siento con el sol La rutina todavía en la noche Y en la intimidad no es el asalto cuando la pasión Es por educación Y en la intimidad no es el asalto cuando la pasión Amén, escúchame, rompí ese amor, y el interés de la gente se ha tocado la pasión Para que no entiendan, el corazón y el corazón y el corazón Deja por el amor, de cumplir, es por el opusión Dance, everybody, dance Don't touch me, bitch